¡Aaah! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Gunkhead! ¡Uff! Cielos, Gunkhead. Luchar todo el día es muy agotador. Es demasiado trabajo, ¿no lo crees, Mugman? Momento perfecto para una bebida. ¡Oh, tengo una idea! ¡No! ¡Oh, vamos, Mugman! ¡No! ¡Mugman! ¡No! ¡Mugman! No puedes beberme. Ah, ¿por qué no? No sé qué piensas que hay aquí, pero estoy seguro de que tenemos cerebros líquidos. Hasta podría ser nuestra vejiga, estómago, sangre. Es algo que no sabemos. Sin mencionar todas las ideas que tienen los escritores fanfic. ¡Ugh! Bueno, si no puedo chupártela, tendré que chupármela a mí mismo. Por favor, no lo hagas. No, olvídalo. ¡Esto está bastante bueno! ¡Maldición! 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 Pues ahí estuvo delicioso. No era un órgano vital como un... Que en paz descanse, Cobb Hef. Muerto por chupársela a sí mismo. ¡Revívame de inmediato! ¡Admite que fue estúpido! ¡A mi cadáver muerto! Está bien, fue estúpido. Jeje. Ok. ¡Knocked! Sí, da igual. Esto en realidad está bueno. Lo mismo, pero con Mugman. Lo mismo. ¡A mi cadáver me. Lo mismo, pero con Mugman. Lo como una mucha 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 más pobreza. Lo mismo. ¡Suscríbete al canal! La misma carrera, la última carrera.